Tú no necesitas perder tiempo en arreglarte Ni ponerle filtro a esas fotos donde sales Eres lo más lindo que mis ojos he mirado Y eres la cartita que escribí el año pasado Pensar que no eres linda es una locura Lo que tienes de bonita tienes de insegura ¿Por qué te tapas con la cobija? ¿Por qué le apagas a la luz y estás bonita? No tengas miedo, que yo te quiero ¿Por qué no puedes verte como yo te veo? ¿Por qué pelearte con el espejo? ¿Cómo te explico que tu cuerpo está perfecto? Así me gustas, tal como eres Porque también con mis virtudes y defectos Tú me quieres Es calibre 50 chiquitita Pensar que no eres linda es una locura Lo que tienes de bonita tienes de insegura ¿Por qué te tapas con la cobija? ¿Por qué le apagas a la luz y estás bonita? No tengas miedo, que yo te quiero Porque no puedes verte como yo te veo ¿Por qué pelearte con el espejo? ¿Cómo te explico que tu cuerpo está perfecto? Así me gustas, tal como eres Porque también con mis virtudes y defectos Tú me quieres Quieres de a ti Primero a ti, a ti, a ti Y luego me quieres a mí Primero quererte mujer Primero tú Y luego me quieres a mí Primero tú Y luego tú Y después yo si se puede Y luego me quieres a mí Primero tú Y tú Y tú Y luego yo Y luego me quieres a mí Y luego a mí Y luego a mí Primero tú Y luego tu mujer Primero Y luego me quieres a mí Quierete tú Primero Y luego Y luego Y luego me quieres a mí Quiero que estés segura De todo lo bonito Que me haces sentir Y luego me quieres a mí Quierete tú Primero Y luego Y luego Y luego me quieres a mí